Hola que tal queridos amigos, reciban un saludo muy especial de su amigo Jorge González, Sonido Son Clave de Oro y bueno pues en esta ocasión queremos invitar a todos los seguidores, a todos los grandes compañeros, a toda la gente bailadora a que participen en los bailes, en pro de los bailes sin violencia, por la buena música, por el movimiento sonidero suscríbanse con el amigo de Chiva Mayor, Presencia Son Clave de Oro, recuerden, por bailes sin violencia